Gracias a Dios que el contenedor que sufrió daños es un contenedor que no traía mucho equipo, ya que era una sala para condicionarla acá, para la unidad de cuidados intensivos del hospital móvil. Ya ahorita van a trasladar el contenedor a lo que es uno de los parqueos de acá del hospital para posiblemente reparar. Estuve preguntando de qué caso de no reparar, pues entonces se va a buscar la manera como sustituir ese contenedor. Y así es, por mientras terminan el plantel, esos contenedores, pues los encargados de su seguridad y traslado, pues se fusina junto con 115, entonces posiblemente los dejen en el estadio. ¿Qué pasó con el plantel, doctor? Porque hace muchos meses que hemos visto que maquinaria, compañías están trabajando en ese plantel y se suponía que ya estaba listo. Cuando yo tomé la dirección, pues la misma pregunta me hice. Desafortunadamente, pues no logré comunicarme con la gente de Inves. De repente, pues hace poco los ingenieros, cuando a mí salieron a las noticias y que todo el mundo me preguntaba que qué pasaba con los hospitales móviles, pues la verdad que yo lo desconocía. Y por ende, luego se comunicaron conmigo y entonces cuando ya me dijeron que venía para acá, que dentro de poco iba a estar, yo les dije que yo no lo podía recibir porque no teníamos las condiciones físicas para hacerlo. Luego, a los tres días, comenzaron a llegar los ingenieros y ya el día de hoy que me reuní con ellos por la mañana y que ya me explicaron y estuve viendo la obra, pues creo que sí debe estar dentro de poco. A mí hasta el momento no me han hecho un escrito, no me han dicho viene esto, viene lo otro, vienen estas condiciones. Vamos a ver al momento de que lo entreguen.